En Five Nights at Freddy's tenemos muchos elementos, productos, libros, juegos y demás de dudosa canonicidad. No sabemos si Help Wanted, Special Delivery, si los libros o si otros productos son o no canónicos. Y de hecho, muchas personas no tienen muy en claro conceptos como canon u oficial. ¿Qué es canon en el FNAF? ¿Qué es oficial? ¿Y qué no lo es? Y bueno, es por eso que te he traído el video del día de hoy. Así que ya te lo sabes, tómate tu preparación de ver, tráetelo, comer y prepárate para ver... ¿Qué es canónico en Five Nights at Freddy's? Diferencia entre canon oficial y no oficial. Para empezar, tenemos que definir ¿Qué es algo canónico? Muchas veces el canon se usa como sinónimo de lore, sobre todo en FNAF, que es una franquicia con mucha historia y muchas cosas que no forman parte de la historia. Pero veamos, la definición más aceptada es que canon es el contenido oficial creado por el autor de una obra, siendo la base para los seguidores de la obra de forma ajena contenido creado por terceros. Es decir, canon se refiere a toda la historia real que se tiene dentro de una franquicia. Para el caso de FNAF en concreto, se supondría que podríamos decir que algo es canónico cuando fue creado por Scott Cawthon y todas las cosas que no fueron hechas por él no son canon. Sin embargo, analizando la franquicia nos daremos cuenta de que quizás la definición no se adecua muy bien. Ya que por ejemplo, tenemos algunos productos creados oficialmente por Scott, como el juego Troll de FNAF 3, que bueno, claramente eso no es canon. Y por otro lado, tenemos juegos oficiales que se consideran canónicos, como Hell Wanted, que no fueron hechos por Scott Cawthon. Y por si fuera poco, tenemos ejemplos de versiones o juegos enteros que ya no existen, como Special Delivery, y ahora la gente se pregunta si esto significa que están descanonizados o algo así. Y en este sentido, es muy importante hacer una diferenciación entre lo que es canon, lo que no es canon, lo oficial y lo que no es oficial. Algo canon vendría a ser la historia 100% real hecha por Scott Cawthon. Ese es el primer criterio que tenemos. Pero para considerar algo canon en FNAF, debe pasar por otros filtros. Por ejemplo, que sea un producto que se incorpore dentro de la historia y que guarde cierta correlación con otros productos del canon. Por ejemplo, podríamos decir que los primeros 4 juegos son completamente canónicos porque fueron hechos directamente por Scott Cawthon y se complementan entre sí, narrando una historia concreta. Y luego, tuvimos el juego de FNAF World, que aparentemente no guardaba muchas conexiones con la historia de los anteriores juegos. Y por lo tanto, no se lo consideraba canon, sino sencillamente un spin-off, un juego fuera de la continuidad y universo de la franquicia principal, unido meramente por pequeñas referencias. Sin embargo, con el correr de los años, se ha ido aceptando FNAF World como parte del canon, puesto a que su conexión con otros juegos se ha incrementado en años recientes. Y por lo tanto, a pesar de que en un inicio no lo hayamos considerado, podríamos decir que la mayor parte de la comunidad actualmente ha canonizado a FNAF World y le ha encontrado un sitio dentro de la historia. Ojo, esto no significa que haya un consenso sobre cómo es que este juego entra al lore, pero la mayoría concuerda en que de alguna forma, sí está dentro de la saga principal. Siguiendo con esta misma lógica, tenemos a los libros. La trilogía de Charlie, por ejemplo, se la puede considerar como canon, pero no está dentro de lo que podríamos llamar el lore de FNAF en los juegos, sino que es más bien una suerte de lore paralelo tan canon como los juegos. Es decir, crea su propio canon. Pero por otro lado, tenemos a libros como los Acerfraig o los Telefón de Pizzaplex. Estos libros fueron, en teoría, escritos por Scott Cawthon. Aunque muchas personas sospechamos que realmente Scott solo da un pequeño borrador o finge supervisar el resultado final de estos libros. De cualquier forma, sobre el papel, fueron escritos por Scott. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos considerar a estos libros como completamente canon. Al menos en teoría. Pero ahora, vamos a ver los matices. ¿Estás cansado de tratar de entender la cronología de Five Nights at Freddy's? ¿Cansado de que la historia cambie a cada rato? ¿Estás cansado de que los libros de FNAF te curen el insomnio? No te preocupes, para eso tienes a Zunan Napster. Es decir, mi canal. Aquí encontrarás teorías, análisis y gameplays de juegos como FNAF, Bendy, Poppy Playtime y mucho más. ¿Qué esperas? Suscríbete al canal y activa la campanita y te garantizo que no volverás a dormir por las noches. Seguimos con lo que no es canon. Nuestro primer criterio es directamente todo lo que no fue creado por Scott. No obstante, esta definición está incompleta. Porque tenemos algunos productos que sí que fueron creados por Scott, pero que se consideran como no canon. Como, por ejemplo, los juegos Troll. Estos juegos son directamente creación de Scott Cawthon. Y a pesar de que se pueda dar alguna rebuscada explicación para tratar de incluirlos en el lore, la verdad es que su existencia no ha sido relevante y no pasa de contadas referencias. Por tanto, es que estos productos son considerados como no canónicos dentro del universo de Families of Freddy's. Por otro lado, tenemos algunos productos que no fueron hechos por Scott, pero se los considera canon. Y este es el caso de todo el nuevo lore de FNAF, que está construido casi sin la presencia de Scott. Como, por ejemplo, Help Wanted y Security Breach, que fueron desarrollados por un estudio de videojuegos que tienen la licencia de los derechos de FNAF para hacer estos juegos. Y estos, no es que creen un universo nuevo, sino que están dentro de la continuidad de la franquicia, incluyendo cameos o apariciones directas de personajes de los juegos de Scott. Estos juegos, desarrollados por Steel Bull e Illumix, son considerados completamente canon. Sin embargo, también tenemos otro producto similar a las novelas. Y este es el caso de Las Películas, cuyo guión fue hecho directamente por Scott, pero no se mete para nada en la continuidad de los juegos. Entonces, la película es canon dentro de su propio universo, pero nada que ver con la historia de los juegos. De esa forma, damos paso a lo oficial. Lo oficial es todo lo hecho por Scott Cawthon o las compañías que tienen las licencias o los derechos de FNAF. Es decir, toda la mercancía, peluches, juguetes, pósters y demás que tengan la marca de Scott. Es oficial. Asimismo, todo lo que es canon es también oficial. Y de esta forma, tenemos algunos productos que no fueron hechos por Scott ni otras compañías, pero que se consideran como 100% oficiales. Por ejemplo, tenemos el Fazbear Fanverse, que se trata de una serie de juegos que, en un inicio, eran fangames y que posteriormente fueron reconocidos por el propio Scott. Entonces, estos juegos no son canon para la historia de FNAF, pero son oficiales porque son reconocidos por Scott y por tanto, pueden ser de paga y hacer mercancía. A la par de esto, el apartado de cosas oficiales se les puede sumar cortos, animaciones y arte promocional que haya sido publicada por Stilbul, Illumex, Scholastic o Blumhouse. Es decir, todos los pósters o anuncios que hayan hecho para Security Breach, Special Delivery, los libros o la película son oficiales, pero no son necesariamente canon. Y por último, también podríamos considerar que todas las declaraciones de Scott Cawthon y de las empresas asociadas con FNAF también son declaraciones y comentarios oficiales para la franquicia de Five Nights at Freddy's. Y finalmente, tenemos lo que no es oficial. Y bueno, por este lado tenemos quizá la definición más sencilla. De plano, lo no oficial es todo, absolutamente todo lo que no fue hecho por Scott ni por las empresas asociadas. Es decir, en este apartado entra todo lo que fue hecho por fans, desde canciones, animaciones, juegos, dibujos, modelos y todas esas cosas que hacen tan característico al fandom de FNAF. Por ejemplo, y a modo de publicidad no muy discreta, nuestro juego, Star Collapse, no es oficial. Es un excelente juego y está gratis en GameJolt, pero no es oficial ni canónico dentro de FNAF. Al menos por ahora. Y esto abre la puerta algo interesante y eso es que eventualmente algunos productos o elementos hechos por fans pueden convertirse en oficiales dentro de la franquicia. Por ejemplo, es bien conocido el caso de algunos nombres de personajes como Golden Freddy a Puppet que en un inicio fueron nombres que la comunidad le dio a estos animatrónicos y que eventualmente Scott los hizo oficiales y hasta los canonizó. Por otro lado, tenemos el ejemplo de algunos modelos de fans que fueron oficializados de manera accidental por Steel Bull al utilizarlos en sus tizas promocionales y que luego fueron retirados. Por no mencionar que la canción de FNAF 1 de The Living Thumbstone fue hecha oficial para FNAF, al parecer en los créditos de la película. Y además, por supuesto, hay algunas cosas que podríamos decir que fueron hechas no oficiales y que en un principio lo eran. Por ejemplo, tenemos a los Talbert Files que muy en teoría se suponía que era una versión temprana del Freddy Files que contenía mucho lore de FNAF y que, en teoría, salió de la mano del propio Scott Cawthon y que luego sencillamente fue descartada. Aunque, claro, aún no queda muy claro si esto en realidad fue así y lo más probable es que no. También hace falta mencionar un caso especial, el de Special Delivery, el cual al ser descontinuado ha habido personas que creen que el juego ha sido descanonizado y la verdad es que es algo confuso porque si nos ponemos a repasar gran parte de su historia viene de los correos ocultos o descartados del juego mismos que prácticamente ya se han convertido en los media pero que pueden ver ahora mismo porque le hicimos un video. En todo caso, con este ejemplo en concreto, no, no creo que Special Delivery haya dejado de ser canon y en general es algo complicado saber qué cosas son y no son canon en FNAF particularmente. Pero bueno, espero que este video haya servido para dejártelo al menos un poco más en claro y de cualquier forma me encantaría seguir hablándote de FNAF pero... se... nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. La verdad es que tenía muchas ganas de traerles esta explicación porque me la vienen pidiendo hace mucho tiempo y recientemente conocí a una persona que nunca había escuchado de FNAF ni de los animatrónicos ni nada. No sabía lo que era un animatrónico y yo me quedé como ¿De qué estás hablando? Pero bueno, no lo sé. Está muy extraño. De cualquier forma chicos solamente les quería decir que síganme en todas mis redes sociales suscríbanse a mi canal de YouTube compartan este video y ahora sí vamos con... ¡Los saludos! Un saludo para jisung.hampp3 para salvi-sing para talesroom para shadowss3l para jose127r y para Samuel Villarreal Martínez. Un saludo chicos síganme en Instagram si quieren que los salude y ahora sí nos vemos hasta la siguiente. Adiós.